mis pasteleros hermosos como están espero que estén bien bueno en este vídeo chicos quiero responderle a varios de ustedes que me han preguntado bueno tengo más preguntas en mi canal de youtube pero es lo mismo referente a esto me preguntan mucho que cuánta leche le pongo a mis pasteles de tres leches y aquí les quiero explicar más o menos para que ya después ustedes saquen sus cuentas sale aquí tengo un pastelito y utilicé el molde de 8 pulgadas y como ven pues hago tres capas de pan y yo utilizo estos como biberones aquí coloco las tres leches y ya se las voy poniendo a mi pan les quería explicar que normalmente yo utilizo más o menos hasta que donde está mi dedo de este biberón ahorita lo llené todo y bueno ahorita puse agua nada más porque ya acabé de enlecharlo lo enjuague puse agua nada más para explicarles a este biberón le cabe una taza y media de lo que fuera de tres leches y en este caso la persona me pidió que quería su pastel bien mojadito la cantidad de leche que ustedes le pongan a sus pasteles yo siempre les digo que es depende como el cliente se los pida porque yo tengo muchas personas que me dice ponme poquita leche ponme mucha déjalo normal siempre les pregunto cómo lo quieren ok así es que también de eso depende lo que le pongan esta señora quería extra leche entonces le puse todo lo que es el botecito que es una taza y media pero ya ahorita aquí que lo voy a comenzar a decorar ya se le comenzó a salir aquí poquito le pongo la taza y media por por capa de pan ok o sea que puse una taza y media aquí una taza y media aquí y una taza y media aquí pero les digo esta señora quería extra leche pero miren y aquí ya se empieza a salir poquito no mucho pero quedó súper mojadito pero normalmente les recomiendo que para cada capa de pan de 8 pulgadas le pongan nada más lo que fuera una taza de leche si quieren un pastel normal mojado normalmente y vuelvo les repito ya ustedes pregúntenle siempre a sus clientes qué tan mojado quieren el pastel así no se equivocan porque en una ocasión hice un pastel normal así de tres leches y después la señora me dijo que estaba muy rico pero que tenía demasiada leche en otra ocasión hace mucho que hice uno me dijo que estaba un poquito seco entonces a mí se me quedó la costumbre de siempre mejor preguntarle a las personas si lo quieren bien mojado les digo poquito húmedo nada más o normal que no no se le tira tanto que entonces aquí bueno les hice este vídeo nada más para que vean qué cantidad pongo y ya ustedes saquen sus cuentas cuánta leche le pondrían a los demás tamaños de pasteles las personas las manos de pasteles las manos de pasteles